Si bien el Jeep Renovade era un subcompacto bien atractivo le faltaba algo de picante y era una nueva motorización y ésta llegó con este facelift haciéndolo más interesante con un motor turbo que vamos a conocer el día de hoy acompáñame a conocer este nuevo Jeep Renegade 2023 vamos a verlo bien comencemos por su parte delantera que ha cambiado tenemos un nuevo diseño de bumper que lo hace más interesante y atractivo y quizás lo más relevante es el nuevo diseño de sus luces las cuales contamos ahora con tecnología completamente led y un aro que bordea que lo hace ver bien interesante otro detalle que podemos notar es este pequeño diseño de ondulación también en el bumper y podemos detallar que también contamos con el característico diseño de parrilla que en esta versión por ser la sport es de color piano black en la versión tope de gama o limited lo vamos a ver en color cromo también debemos mencionar que no contamos con luces exploradoras para la versión sport aunque si las tenemos para la versión latitude también vamos a detallar en su lateral que contamos con las direccionales ahora de color blanco anteriormente la teníamos naranja pero también debemos mencionar que se iluminan de color naranja vamos a ver que tenemos un nuevo diseño de rines que en este caso es de color uniforme pero para la versión tope de gama contamos con unos rines de color bitono vemos pases de ruedas de color negro que quizás no se aprecien mucho en esta carrocería al ser también gris oscuro en esta versión no contamos con apertura y cierre por botón pero si lo vamos a tener en la tope de gama un diseño ahora con direccionales en lo que tiene que ver con los espejos retrovisores rack de techo y mantenemos prácticamente la misma estética donde vamos a cambiar es en la parte de atrás y vamos a verla con detalle vemos un nuevo diseño de luces en este caso se subdividen manteniendo siempre esa equis que busca realmente la marca en el sentido de si recuerdan los bidones de gasolina que tenían o tienen aún ese equis que va marcando y eso es realmente lo que está buscando la marca con ese diseño nuevo bumper también en la parte trasera que vamos a ver que es en color bitono si detallamos también vemos un spoiler con tercer stop y el limpia vidrio se encuentra en la parte superior la salida del agua la nomenclatura ahora que cambia que este 270 270 marca el torque de este vehículo lo cual ya pueden notar que es muy superior al motor anterior que era naturalmente aspirado en este caso la versión sport que es la versión de entrada para este vehículo y detallemos ahora rápidamente su baúlo maletero que no es de apertura eléctrica pero vemos que los amortiguadores ayudan a que fluya bastante fácil el acceso tenemos un muy buen espacio pueden verlo buen espacio para lo que es el baúlo maletero me gusta que tengamos una bandeja rígida aquí lo que nos permite poder colocar objetos y vemos que también hace la equis en este sentido detallamos rápidamente y vemos que tenemos una equis si volvemos a colocar esto de nuevo vamos a hacerlo rápido porque sin duda se puede hacer de manera fácil contamos con mallita iluminación una toma 12 voltios y en la parte inferior a lo que realmente me gusta es que tenemos la llanta y el ring es de aluminio lo que nos permite si hay algún daño en alguno de ellos podemos reemplazar normalmente suelen tener en los rines de acero sin embargo jeep ha determinado que para estos vehículos tengamos un rin de aluminio como el estándar que está en el exterior y eso es realmente bien importante también contamos con ganchos de sujección aquí aquí y podemos bajar la segunda fila pero desde la parte de acá y se baja en proporción 60 40 permitiendo darle mucho más espacio a este vehículo me faltó mencionar que tenemos iluminación de ambos lados para bajar es muy sencillo bien quizás lo más importante como les mencioné al comienzo es este nuevo motor que lo hace realmente mucho más atractivo contamos con un motor 1.3 litros de 173 caballos y 270 newton metro de torque este vehículo este motor en específico es un motor turbo lo que lo hace sin duda esa entrega de mayor torque todo esto va a estar acoplado a una caja automática de seis velocidades ya no vamos a contar en esta nueva actualización del jeep renegade no vamos a contar con mecánicas en cuanto a la transmisión todas van a ser de manera automática y van a ser mucho más eficientes bien ya en lo que es su interior cambian pequeños detalles como estos apliques aquí en esta área tenemos un nuevo estilo de cojinería contamos con aire acondicionado que el cual es automático un lugar aquí para colocar algunas monedas tenemos tomas usb lo podemos ver aquí dos tomas usb carga de 12 voltios también para cualquier accesorio y en la parte inferior tenemos también un lugar para colocar objetos hay que mencionar que en la versión tope de gama tenemos carga inalámbrica de los celulares no así en esta versión sport quizá una de las cosas que me habría gustado que hubiera cambiado desde la versión de entrada es el sistema de infoentretenimiento la versión sport mantenemos esta pequeña pantalla de 7 pulgadas para la versión tope de gama contamos con una pantalla mucho más grande de 8.4 lastimosamente para mí debió haber sido en todas las versiones el aire acondicionado tradicional que ya vimos en la versión anterior antes de este facebook y seguimos teniendo espejo de manera manual con palanquita pero electrocrónico para la tope de gama en esta versión también tenemos la llave de encendido por llave ya para lo que es la versión tope de gama contamos con botón de encendido si nos vamos un poco al clúster de instrumentos también vamos a ver que tenemos un pequeño computador de a bordo que sin duda nos va a ir entregando también información como lo pueden ir viendo pero para la tope de gama toda la pantalla todo el clúster es completamente digital seguimos teniendo igual de este lado todo lo que es para el cambio de emisoras y los volumen porque para estas opciones podemos manejar el sistema de info entretenimiento clúster y lo que es el cruise control que en esta versión no es adaptativo pero si lo va a hacer para la versión tope de gama mantenemos el mismo diseño aquí de espejo con iluminación lo cual está bastante bien y los materiales siguen siendo rígidos aquí blandos y toda esta área rígida aquí donde colocamos el codo si es de rígido es blando perdón entonces en términos generales mantenemos un buen diseño algo muy similar al anterior con una guantera bastante generosa y con detalles bien interesantes de jeep aquí como lo pueden ver que son las siete entradas de aire con las luces y lo mismo suele pasar con el sistema de audio de resto tenemos bueno una cojinería dos lugares para almacenar aquí bebidas un espacio bastante profundo acá aunque lo podemos ver estrecho es bastante profundo y un lugar aquí quizás para colocar objetos con su freno de estacionamiento electrónico en términos generales son pequeños cambios que sin duda se van a notar más en la tope de gama sobre todo en el clúster y en el sistema de info entretenimiento pero vamos a ver qué tal es la parte de atrás no sin antes decir que quizás me quedó faltando un zoom roof para que le diera un poco más de modernidad sobre todo que mucha gente decide en la actualidad un sub si tenemos vidrio aquí en la parte del techo ya bien su interior pues obviamente sigue siendo el mismo modelo tenemos tres dedos de espacio yo soy una persona que mide un metro ochenta y seis pero sí debo decir que tengo buen espacio para colocar mis pies algo que sí me habría gustado es que el asiento fuera quizás un poco más alto sobre todo para mí mira en este caso queda un poquito descolgado acá a la hora de colocarme de resto dos personas pueden ir de manera muy cómoda tenemos una excelente pero excelente altura aquí en el techo lo que permite que tenga una algura bastante buena materiales siguen siendo rígidos aquí sí donde colocamos el codo es blando y contamos con los vidrios eléctricos automáticos tanto para subir como para bajar lo mismo que sucede en la parte delantera tres apoyacabezas tres cinturones de seguridad contamos con anclajes isofix también y el túnel de transmisión al ser un 4 x 2 es bastante bajo lo que quizás me permita decir que puede ir un adolescente y dos adultos o un niño y dos adultos de manera cómoda aquí en este espacio tenemos revistero a este lado y no así a este lado una toma usb tipo a aquí la podemos ver y no contamos con salida de aire acondicionado en ninguna parte en términos generales digamos que está bastante bien salvo que me quedó faltando el apoyabrazo aquí en el centro que para grandes distancias realmente es muy importante y que en la actualidad casi todos sus competidores del segmento b lo tienen bien conduciendo lo debo de reconocer que el cambio en aceleración y en respuesta ha mejorado significativamente si bien recordamos el anterior realmente donde se sentía un poco más de potencia o se podía exprimir más el motor era en una versión manual o mecánica mientras que la automática lastimosamente no era tan agradable de conducir esta sin duda ha cambiado muchísimo y ahora tenemos un automático mucho más responsivo gracias a que el turbo entra y empieza a entregar torque mucho más rápido y lo hace de manera más progresiva eso ayuda muchísimo en la conducción hablemos de nuevo de la motorización es un motor 1.3 litros de 173 caballos y 270 newton metro de torque y ahí la clave al tener un motor turbo hace que el torque aumente de manera significativa lo cual también es muy agradable a la hora de conducir sobre todo cuando vamos a rebasar vehículos o nos vamos a incorporar en una vía eso es realmente bien importante la suspensión no se ha tocado pero aún así debo decir que no se siente tan dura como la versión 2022 2021 en fin y eso realmente es interesante algo pasó allí o quizás el peso del turbo del motor al ser más ligero algo hay ahí pero hace que sin duda cambie el comportamiento de la suspensión y eso realmente me gusta mucho no la dirección es electro asistida se siente bastante bien en este vehículo lastimosamente no contamos con asistencia hadas algo que me hubiera gustado no la tenemos ni en la sport ni en la longitud que es la tope de gama lo que sí vamos a ver es seis airbag y para la versión longitud la tope de gama vamos a contar con siete incluyendo uno de rodilla para el conductor eso también es bien importante en la longitud si vamos a tener también lo que es la iluminación automática para el caso de las luces altas en esta si no vamos a contar con ella quizás lo más relevante entonces en su conducción en su comportamiento en su manejo va a ser la mejor respuesta de este vehículo a la hora de rebases y sobre todo de incorporación a vía gracias a este motor turbo sin duda se nota pero muchísimo muchísimo la diferencia de verdad si probaron la anterior deberían de probar esta porque el cambio se siente muy muy bien su posición de manejo sigue siendo el mismo te sientes es un vehículo alto no te sientes en esos crossovers que prácticamente se puede decir que es un hatchback porque están pegados al piso este no no sucede eso sino que se siente realmente en una muy buena posición aquí estamos pasando por un camino irregular y pueden ver que aún así no se siente tanto la vía lo que quiere decir que el sistema de suspensión censa de mejor manera lo que es el estado de la vía también debemos de mencionar que gracias a su buena distancia al suelo lo hace un vehículo bastante interesante a pesar de no ser 4x4 ser un vehículo tracción delantera pero que por una vía destapada con buenas irregularidades resaltos y huecos los va a sortear de manera muy hábil y eso es bien relevante sobre todo en las carreteras de nuestros países en latinoamérica para concluir debemos decir que este nuevo jeep renegade que llega con esta actualización de motor turbo realmente era lo que necesitaba este vehículo para poder tener ese picante que todos buscamos sobre todo en este tipo de vehículos recuerda que si te gustó lo que viste por favor compártelo dale like y suscríbete de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer mucho más vídeos para ti muchísimas gracias y lo dejo con el jeep renegade